hola amigos del canal gracias por conectarse a nuestra transmisión una vez más estamos en el motor plaza de la ciudad de trujillo hoy día vamos a visitar el stand de motos yamaha de nuestro amigo ramón que nuevamente nos echó la invitación para ver sus modelos que tiene vamos a ver ya estamos llegando a la tienda ellos están acá dentro del motor plaza vamos a ver su stand que tienen acá vamos a a conversar con ellos en un momento más o con ramón y en este caso ya estamos viendo lo que es la tienda de motos que tienen de exhibición acá yamaha para sus clientes para los amigos que buscan vehículos como las motos prácticas económicas también hay motos este de cilindraje mayor motos exclusivas también estamos incursionando en el digamos que estamos incursionando en mostrar motos porque antes no no exhibíamos motos en el canal así es que por acá tenemos de la marca yamaha dejen sus comentarios muy en un momento más se va a conectar nuestro amigo ramón que nos va a dar detalles de cada moto por acá tenemos una f 2.5 muy bonita su diseño me gusta de la marca yamaha como ven ahí práctica para movilizarse también bastante estilizada me gusta el faro delantero que tiene bueno este es para la gente que le gustan las motos hay un segmento importante en la ciudad que le gustan las motos por acá tenemos esta serie fx es una moto espectacular a mí me gusta mucho el color la combinación que tiene negro con este azul metálico la vemos desde arriba aquí está la motito de ésta está en exhibición el tamaño del tubo escape miren la parte posterior de la rueda posterior el disco de freno el cáliper que tiene ahí la moto se hace muy interesante sus detalles en el ensamblado de esta moto yamaha vamos a conversar con el experto de motos que es un amigo conocido mío se llama ramón por acá tenemos una r15 este es otro moto de un segmento superior es una pistera si alguno tiene más detalles escríbame en los comentarios que quieren saber acerca de las de las motos que están en exhibición aquí en el motor plaza en la tienda de yamaha vamos a conversar más adelante con nuestro amigo ramón pero ya tenemos una en color negro vamos a conversar de precios también de los modelos que están exhibiendo aquí en el motor plaza en la tienda de yamaha por favor sus comentarios preguntas se está preparando ramón como boxeador hidratándose para hablar y darle todos los detalles en breve en breve ya está con nosotros está listándose para la batalla acá con los amigos de las motos hay personas que están consultando ahí estamos viendo la atención que tienen con el público esta me ha llamado mucho la atención soy imponente tanto en sus detalles el color que tienen los aros me gusta mucho el amortiguador que también tiene el disco se hace atractiva para muchas personas este tipo de motos sabemos que hay motos también económicas que pueden cumplir esta es una más alta es una de la serie 150 es una moto más de ciudad más automática esta me parece que es la BRZ en realidad estos vehículos me parece que son mucho más económicos para trasladarse al trabajo en ciudades cortas o también a algunos les gusta pasear las motos hay algunos que son moteros de corazón y les apasiona el tema de las motos les gusta las características que tiene la moto la velocidad sentir el aire mientras conducen los acabados de esta moto se ven bien al tacto se ven que son buenos acabados detalles detalles en la parte posterior de esta moto Yamaha y Yamaha dicen por ahí parece que es de las motos más más conocidas que hay su precio de renta de Yamaha siempre se mantiene es una de las cosas y ventajas que tiene esta línea de marca de motos hay tantos consumidores de motos que les gusta o que pedía por ahí que presentemos motos en el canal ya estamos con este detalle bueno estamos para los amigos desde la ciudad de Trujillo estamos viendo los modelos de las motos de exhibición a mí me ha llamado mucho la atención este modelo esta serie la FZ5 se hace muy atractiva el color también la combinación de colores estos detalles cromados que tiene la parte delantera los amortiguadores y por acá tenemos la FX la R3 es así el SOAT es un poquito más alto que el de un auto mucho más alto pero un auto puede pagar muy económico pero en el SOAT de las motos si tiene un costo mayor también manda la cilindrada y para el consumo algunas motos tienen ABS así como tienen los autos ya es cuestión de gustos a las personas que les gusta el tema de las motos que son fanáticos de las motos aquí en el Motor Plaza de la ciudad de Trujillo hay exhibición de motos hemos venido a conocer más detalles de estos vehículos de dos ruedas que algunos clientes les gusta o digamos que algunos seguidores que buscan tener su moto o tal vez para un auto no califican una moto es una opción o es una alternativa en el tema de transporte también se hace ligero movilizarse hay motos por lo que sé es que hay motos de 6.000 soles 7.000 soles de acuerdo a presupuesto y de la marca Yamaha esto es importante es una marca conocida de prestigio consigue repuestos no es una marca desconocida aparte su valor de reventa me parece que es aceptable y es apreciado para algunos para los que preguntan dónde estamos estamos en el Motor Plaza de la ciudad de Trujillo en el stand de la tienda Yamaha gracias a la invitación de uno de nuestros amigos que vende motos aquí nos dijo Jorge quiero presentarte mi línea de motos exclusivas han traído nuevos diseños y uno de ellos el que está aquí en tienda está viendo un cliente por acá le está apreciando es la R15 este es un segmento diferente es un segmento mayor más premium a comparación de estas que tienen aquí en exhibición y también tienen las líneas económicas también tienen motos como le dije de 7.000 de 6.000 para la gente que le gusta desplazarse en moto que ir al trabajo pasear hasta para negocio para reparto también lo pueden usar nosotros estamos aquí en el Motor Plaza ya vamos a conocer más vehículos de acuerdo a lo que ustedes requieren y podemos mostrarles también porque no siempre podemos transmitir en todos los accesorios necesitamos conversar previamente con el autorizado para que nos deje presentar nuestras transmisiones a todos ustedes por acá estamos en el stand de Yamaha aquí dentro del Motor Plaza ese es el stand de Motocuad Perú de la marca Yamaha y nuestro amigo Ramón está teniendo una cotización de un cliente ya vamos a conversar con él brevemente para que nos cuente qué vehículo gracias por sus saludos excelente nos pone De Yasmín gracias De Yasmín por estar en la transmisión estamos presentando el día de hoy motos vamos a conocer sus precios vamos a conocer sus características el rendimiento que tenga para transportarse para hacer recorridos largos cuánto puede rendir por una distancia de 100 kilómetros de acuerdo a lo que llenan o cuánto llenan un tanque son preguntas que se nos se nos vienen a la mente los repuestos si es que hay repuestos me parece que sí porque es una marca conocida así es que esperamos unos minutos más por favor conéctense compartan la transmisión estamos en vivo para el canal de Puro Motor tanto en YouTube como en Facebook a todos nuestros seguidores que ya están saliendo del trabajo por ahí quieren conocer un vehículo diferente a un auto nos pueden escribir nos pueden preguntar hay algunos amigos que son no solamente de Trujillo están en el norte en Chiclayo en Piura están en diferentes distritos aledaños están en Virú en Chao en Pacazmayo o Tusco o Machuca son distritos cercanos y por ahí les gusta el tema de las motos el día de hoy hemos venido a conocer características de las motos hemos venido a conocer su rendimiento su cilindrada su potencia la seguridad que tienen todas esas cosas las vamos a preguntar a nuestro amigo que vende motos que es Ramón él está acá está teniendo un cliente así es que muy pronto se va a conectar a la transmisión el día de hoy y vamos a conversar con él acerca de las motos cuál es la opción si es que hay crédito también importante para unas personas que buscan adquirir su moto financiada también creo que tienen opción de crédito crédito directo me parece y también crédito con una entidad financiera cuáles son los requisitos se me ocurre preguntarle también ojo también hay motos de buenos precios motos de un precio casi a la mitad de un auto pero también hay motos económicas y vamos a conocer las series de las motos si es que hay alguna económica por ahí para alguien que esté buscando una moto económica tenga la opción de adquirir una moto me parece que estas son las las líneas más económicas que tiene Yamaha aquí en Trujillo por acá tenemos una más pequeña para uso tanto de en ciudad puede ser usada por una dama inclusive por un caballero por un joven para ir a clase al instituto o por una persona que tiene que ir a trabajar y no tiene mucho presupuesto para comprar un auto y por ahí se le gustan las motos esta es su opción motos digamos que son económicas en consumo de combustible comparado con un auto le va a dar mucho rendimiento entonces para los amigos que quieren que alguien que algún este vehículo le dé como 100 kilómetros por galón o 80 kilómetros por galón creo que las motos si cumplen su requerimiento y vamos a ver si es que ya nuestro amigo Ramón está disponible para atendernos Ramón que tal como te va el día de hoy como estás amigo Jorge como estás bienvenido a Yamaha ahora si vamos a que nos den la bienvenida oficialmente Ramón por favor acá Ramón para que nuestros amigos puedan escucharte claros y fuertes claro estamos en vivo que tal amigo de Puro Motor estamos acá en Motor Plaza del Mall estamos con el amigo Jorge de Puro Motor estamos acá viendo las motocicletas de procedencia japonesa Yamaha son japonesas japonesas qué buen dato no? no tenía en mente que eran japonesas eso es importante esta es la línea más económica de Yamaha claro tenemos desde el 6500 soles hacia arriba la más económica el motor 125 una pistera que la lleve a receta esa es la YRZ esa es la XTZ 150 esa está en 13500 soles y la de 6500 que me dices es? es la azul Jorge la que está allá la azul si esa de ahí es una moto también que puedes llevarlo a todo terreno es bastante alta puede ingresar también una llanta más ancha de acuerdo al cliente que quiera ponerle ya una llanta más ancha eso es como un auto se puede equipar con el qué más se le puede poner de accesorios a una moto? se le puede poner también lo que es slider no? luces al slider algunos les ponen una luz más más larga para que pueda tener más visibilidad la vienda más ancha ¿en qué te benefician? en lo que es para que tenga más suavidad en la estabilidad de la moto para que los huecos se sientan menos porque es más ancha no se va a sentir mucho esta me dice que su precio está en 6500 soles 6500 soles solamente por este mes es japonesa la pregunta de siempre ¿hay repuestos? claro Yamaha no viene de ahora ya tiene tiempo en el mercado no? es una buena pregunta tiene tiempo en el mercado y por ese lado no va a haber problemas aparte tenemos en nuestra tienda principal tenemos el área de repuestos el área de mantenimientos no? y a nivel nacional también tenemos servicios técnicos autorizados en todas las ciudades consultas ¿estas cuánto rinden por galón de combustible de gasolina? ¿y qué gasolina usa? esta de acá utiliza la premium 140 por galón ¿100 kilómetros? 140 kilómetros por galón es recontra económica esta moto 140 kilómetros por galón o sea hablamos buena distancia por 15 16 soles de combustible o sea los amigos que les gusta ahorrar bastante en el transporte esta es su moto ideal su moto ideal para los amigos que en los autos a veces quieren que rinda 100 kilómetros por galón y eso es imposible ahora conociendo el mundo de las motos sabemos que estos vehículos dan 140 kilómetros por galón es ideal para una persona que dice no mucho gasto en combustible inclusive en transporte en taxi cuánto gastas al día ¿no? en un taxi para movilizarte un servicio de taxi de 10 a 20 soles claro Jorge me hiciste acordar que tenemos bastante público joven que ha comprado para irse a la universidad para eso es lo que venía comentando ¿no? para las personas que quieren irse a la universidad al instituto gastan mucho en taxi para trabajo está hasta para hacer servicios de reparto un emprendimiento alguien que tenga por ahí un restaurante que quiera su motorizado puede adquirir esta moto y importante financiamiento en cuántas cómodas cuotas puede obtener una moto hasta en 36 cuotas se puede financiar 36 cuotas 36 cuotas entra una previa evaluación y lo vemos el financiamiento es bastante sencillo con el número de NEI nada más ¿un inicial de cuánto? una inicial aproximada de 2000 soles 500 soles dependiendo de la evaluación a mí era interesante 36 cuotas o sea el sueño de la movilidad propia puede ser esta para las personas que buscan un vehículo práctico ahorrador en combustible su cilindrada ¿de cuánto es? 125 125 por la misma serie es alta tiene buenos detalles respaldado por Yamaha claro y por ustedes ¿no? después de esta ¿cuál es la siguiente? después de esta nos sigue otra que no la tengo en exhibición y se nos ha votado que es la chacarera que está en 7200 ¿no? después ya nos sigue la otra todoterreno que está en 10.000 soles que es la XTZ 125 ¿no? ya está ¿cuál es la diferencia entre esta la de 10.500 y esta de acá? porque es todoterreno sus llantas es más más altas ¿no? no el tipo de manejo es distinto es más alto para llevarlo más a trocha ¿no? llevarlos a sitios más ásteros ¿no? o sitios de parte sierra ¿no? debes tener clientes de diferentes lugares este lejanos claro tenemos de Patás Parcoy ¿no? de sitios que son los terrenos más llevados si es que la quiere comprar viendo este video este live o después en su repetición claro para este live estamos haciendo las promociones ¿no? la lleva receta que te indiqué ¿no? que 6.500 estamos dejándolo hasta el 6.400 6.400 solamente por el live ¿no? por el live un ligero descuento un ligero descuento como para que tenga un atisorio o algo para la movida nos dicen que vienen de puro motor y le hacemos un descuento buenísimo Ramón buenísimo yo sé que bastantes personas te pueden llamar y te pueden contactar por esta moto vimos que hay una línea más exclusiva más premium que esto o hay una intermedia ¿cuáles le seguirían en esta? la intermedia sería la FZ 3.0 ¿no? motor 150 que viene con freno de disco en la parte delantera y a veces también en la parte delantera esa la vamos a ver luego pero esta rojita que está acá que hace rato la he mostrado claro esta también sería antes de la 150 ¿no? este 125 también el motor 125 o sea igual 140 kilómetros por rocalón igual un poquitín se diría que un poquito más ahorradora porque esta ya es inyectada viene con el sistema Star Stop que te permite ahorrar combustible ¿no? ¿y su sistema frenado ¿cómo es esta? ¿son seguras? claro tiene un sistema frenado VS que frena las llantas parejo al mismo tiempo no te frena en seco sino va frenando un poco de espacio en cada llanta y te permite no perder el equilibrio en esta motocicleta por recomendación no se sugiere que corras mucho porque en realidad es para transportarte no para una carrera y puedes tener un transporte económico y está en el precio ¿desde cuánto sale? desde 8400 soles 8400 soles ¿son única versión? ¿hay versiones mejoradas? esta es su única versión vienen en varios colores pero tenemos ya otra versión más premium ya que está en 17000 soles que es muy diferente a esta distinta ya a esta de acá en automática ¿no? bueno tiene sus detalles ahí en la parte frontal ya la verdad Ramón que le estoy entrando al gusto de las motos recién así es que comprenderás que en autos sí te puedo refutar todo lo que tú desees pero en motos ahí sigo tu consejo y tu recomendación esta es más alta ¿no? es el motor 150 ya no viene desde la XTZ 125 que habíamos mostrado anteriormente esta ya es más alta ¿no? ¿esta es una tipo cross? claro este es una todoterreno es el motor 150 tiene más fuerza que la 125 ¿no? ya es para llevarlo ya a trochas o a subidas más empinadas por la fuerza que tiene viene con doble aceleración también esta motocicleta ¿no? para que tenga mayor fuerza buenísimo buenísimo esta me comentaste el precio estaba en 13.500 13.500 13.500 o sea amigos Dios sabe si es que también están buscando un vehículo o una moto estas características que sea alta que sea fuerte ya saben tiene esta opción aquí en el Motor Plaza ¿cierto Ramón? ¿en qué horario te pueden ubicar? nos pueden ubicar de lunes a domingo es muy importante de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche incluidos los feriados no hay feriados para nosotros acá trabajamos como esclavos buenísimo otra cosa estábamos viendo mientras empezábamos la transmisión esta serie esta es la intermedia o ya es algo más premium claro esta se podría decir que es una en cuestión como de vehículos tú sabes de vehículos esta es una ya full porque tenemos una básica que es la 3.0 esta es la 4.0 que viene más equipada ¿no? que la 3.0 esta es la 4.0 esta es la 4.0 ya ya y la que están acá igual esta es motor 250 si gusta vamos a primero para ver la 3.0 y venimos a la 4.0 por acá Jorge tú eres el el encargado de la tienda así que vamos a conocer todos los modelos que tienes por acá Jorge para que vean los chicos el detalle para que comparen con la otra esta es la 3.0 chicos la que está antes de la 4 esta es la 3.0 fíjense en este detalle viene con luces LED ¿no? a comparación de la 4.0 su parte frontal es distinta ¿no? esta viene con luces LED no viene con freno de disco adicional ABS pero solamente viene ABS en la parte delantera y en la parte trasera viene el disco ¿no? frenos ABS y disco en la parte trasera ¿no? esta es inyectada acá también enfoca acá el tablero el tablero es digital claro no vamos a ir a ver la 4.0 que su tablero es muy distinto a esta de acá y trae mejoras ¿no? bastante mejoras trae en la 4.0 esta es su cilindrada vejita es que era esta es 150 150 y en rendimiento de combustible esta es 130 pero también es recontra económica también porque es inyectada 130 kilómetros pero no pensé que te podría dar menos por las dimensiones y por el peso pero me dices que va por el 130 es un buen dato mira te comento porque es inyectada tiene el sistema Blue Core de Yamaha y Yamaha se ha preocupado en el ahorro de combustible para el cliente por eso le ha metido el sistema Blue Core que es ahorro de combustible se ve bastante robusta se ve bien armada si es bien imponente esa motocicleta esa es la palabra imponente y los clientes vienen piensan que es la 250 ¿no? se llevan una una grata impresión y salen contentos con su este en cuanto está y como su plan de financiamiento este está en 11.000 pero su precio regular 12 me está quedando solamente dos unidades a 11.000 soles nos dicen que vienen de puro motor y le damos el descuento de 12.000 aprovechen amigos porque esta promoción se acaba ya ya en noviembre ya estamos mediados de noviembre solamente durante noviembre está en 11.000 soles 11.000 soles amigos esta es una promoción para este live para puro motor así que aprovechen esta novedad aquí en Trujillo y bueno no importa si no estás en Trujillo puedes llamar y contactarte Ramón es muy importante al 98888447136 es el número de contacto para hacer pedidos para hacer separaciones claro y hacemos envíos también es muy importante a nivel nacional ahí le podemos hacer un reajuste para el envío o puede salir la moto al precio con todo envío hasta donde puede viajar la moto esta motocicleta de acá viajan a todo el Perú pero si es enfriado por aire es recomendable viajar 4 horas y descansar media la 3.0 150 por el enfriado que tiene por aire después de la 3.0 nos pasamos ya a la 4.0 que sería ser una 3.0 ya más mejorada este chico es la 4.0 esta de acá bien esta de acá ya viene le mostramos acá la parte de delante que es muy diferente a la 3.0 ¿no? frontal acá viene dos líneas LED ¿no? ya importante para la noche para iluminación sí y también detalle ahí este sí este detalle esta también viene con freno de disco adicional viene ABS no disco y ABS en la llanta delantera ya y también acá Jorge para que enfoques acá viene disco importantísimo disco y ABS ABS mejor en la seguridad del frenado mejor en la seguridad del frenado con el ABS es importantísimo viene ABS en ambas ruedas ¿no? vemos acá el motor me decías el cilindrado de este motor 150 también 150 también 150 importamos su tablera también es muy distinta la 3.0 miren chicos más bonito su diseño aparte esta moto tiene sistema Wicone que se conecta al celular ¿no? vas a conectarlo a tu celular vas a ver el estado de tu motocicleta el nivel de aceite de combustible tienes digamos que un control de servicio con la aplicación de Wicone exacto tiene un sistema Wicone la 4.0 es un excelente aplicativo ¿no? para que estés informado de la motocicleta buenísimo Ramón buenos detalles que nos está dando el día de hoy aparte también tiene lo que es tracción la llanta posterior a eso tiene que importar y te preguntar importantísimo ¿qué pasa si me toca arena o lodo? ¿cómo afronto eso? porque estas pisteras no tienen problema no, claro por todos los temas de seguridad que te estoy indicando esta es excelentísima para esos para esos terrenos ¿no? que es que puedes perder el control pero con esta no va a pasar ¿no? por el frenado por la seguridad que tiene tracción la llanta posterior ¿no? y por todo su equipamiento que tiene la motocicleta ¿y esta me decías que la pueden encontrar desde ¿cuánto? esta su precio regular es 13.000 soles 13.000 pero pero con nuestro amigo Jorge y hasta fin de mes gracias gracias por la le podemos le podemos brindar ¿no? que vienen por puro motor a 12.180 12.180 mil socitos más diferencia de una 4.0 con una 3.0 bien equipada bien equipada de contra segura ah buenísimo buenísimo ya saben amigos si es que alguien está cerca puede darse una vuelta acá al motor plaza conversar con Ramón o llamarlo ¿no? en todo caso Ramón tu número claramente 988847136 Ramón Gutiérrez Ramón Gutiérrez el gran Ramón él es acá el encargado de Yamaha él te puede dar los precios que tú necesitas aquí en la tienda ¿ah? vienen de parte de puro motor y le dicen hemos visto live y ahí Ramón procede con la operación para que tú salgas contento con una moto así como esta ¿no? esta Ramón es una M3 esa es la que todos quieren tenerla también ¿no? los chicos esta es una MT03 el motor 320 para que también tú también Jorjito a dejar hacer rutas largas la que los ruteros quieren ir de ciudad en ciudad y quieren hacer aventura con ese turismo ¿no? si llega hasta 190 kilómetros por hora Jorjito es su velocidad me gusta la velocidad pero también me gusta mi vida así es que no creo que llegaría yo a la 190 cosa de gusto también claro tengo clientes que han comprado esa máquina y no le hacen correr todo su totalidad pero ya es cuestión como dices tú de gusto es cuestión de gusto entonces la M3 si esa es la FZ25 la que estás invocando esta es otra serie pero me gusta la parte de la parte estética y aparte esto es funcional esto es una toma de aire funcional si para la aerodinámica del vehículo igual acá son tomas de aire funcional por acá pasa el flujo de aire y hace que el vehículo no pierde estabilidad también son temas aerodinámicos exacto Jorge y me dices que no sabes de moto ¿ya ves? la que pasa es que son de ese de conocimiento básico de aerodinámica de la fórmula de la fórmula de todas las que hemos visto cultura general cultura general de los ferros no sé una cosa va relacionada con otra pero ahí le metemos un poquito de salsa y sabor a las motos si la conoces Jorgito si la conoces que llaman a la vista y después de eso teníamos la serie más completa la M3 la MT-03 la MT-03 importantísimo chicos su precio regular es 28 ahí si les vamos a dar una excelente promoción solo por indicar que vienen de puro motor o hasta fin de mes ¿no? solamente de 28 26.000 soles nada más 26.000 soles ya saben amigos si les gusta la ruta en dos ruedas con una moto estable bonita ahorradora también combustible imagino para hacer esos recorridos ¿no? y con la velocidad yo creo que ahí la velocidad ya es punto de cada uno claro ya a quien quiera hacerlo correr más igual la moto llega hasta 190 ya depende de ti si le quieres llegar a 80 90 100 disculpen la broma pero no me alucino viendo un repartidor con una MT-03A no ya no le distanciaría la ciudad para que corra para que reparta te dijeron repartir de un reparto de ¿cómo se llama? la región la región ya saben listo y por acá tenemos la que estaba viendo el cliente hace un momento cuando estábamos empezando live claro esta es la la favorita también del público es la famosísima R-15 la R-15 es una deportiva de la familia Racing de la familia R-1 que viene del motor 1000 y ahí se han inspirado para hacer la R-15 que es el motor más pequeño de la Racing porque de ahí sigue la R-3 que es motor 320 y la R-7 motor 700 y la R-1 que es motor 1000 motor 1000 está me gusta la parte también de la parte frontal tiene inclusive como para que la aerodinámica fluye el aire hacia arriba no te moleste un poco te inclines puedes ganar ahí velocidad el frenado igual a veces en la parte delantera exacto amigo Jorge el frenado a veces en ambas ruedas R-contra asegura también esta moto por el frenado por el frenado exacto su cilindrada en cuanto más o menos es 155 la cilindrada 155 155 pero llega hasta 150 km por hora 150 km o sea que la M03 es un poco más potente claro por el motor que es motor 320 esta es motor 155 pero se la compara con motores 200 o 250 por la velocidad que tiene bueno amigos moteros amigos que les apasionan las motos hay de todo en el tema vehicular y así es que esta en consumo promedio cuánto te da esta también el consumo de 130 130 o 135 130 o 135 para que te digas una idea Jorge tú que sabes de carros esta motocicleta hace el mismo funcionamiento que un turbo en un carro por eso a pesar que su motor es 155 cuando necesita la potencia se suelta la bestia exacto esta tecnología tiene esta moto por eso es bastante querida por el público vamos conociendo un poquito más de motos creo que vamos a venir a conversar más seguido Ramón espero tu invitación sea más continua para poder hablar más de motos por ahí metemos un segmento conoce tu moto ahí en el canal exacto hacemos un pequeño podcast ahí está un pequeño podcast de las dos ruedas interesante para mí me gusta tener conocimiento de todo el tema de todos los tipos de vehículos y conocer ahora hablamos de precios de eso ¿cuánto más o menos? Jorge esta moto su precio regular es 19.500 19.500 por todo el equipamiento que trae por toda la tecnología todo su motor su cilindrada de toda la tecnología pero por este mes o nos indican que vienen de puro motor o te llaman o también necesariamente pueden estar acá presentes te pueden llamar y después hace válida la promoción que nos estás dando como por ser puro motor claro exacto nos llaman nos mandan un mensaje por whatsapp al 988847136 también hacemos envíos a nivel nacional no hay problema por ese lado le hacemos un descuento y le dejaríamos en 18.000 soles 18.000 soles estamos atis igual financiamiento ¿desde cuánto pueden acceder con este financiamiento desde 3.000 4.000 dependiendo de la evaluación dependiendo de la evaluación las cuotas que puedan manejar las cuotas también se pueden manejar tenemos un plan de financiamiento hasta de 36 meses 36 meses exacto 36 meses vean un ratito ya estamos cerrando este live con la presencia de Ramón que nos ha indicado toda la línea comercial de motos que tiene acá y Amagen Trujillo y Amona Ramón la última invitación ya para cerrar esta transmisión el día de hoy gracias por atendernos también gracias por tu tiempo no nada gracias al amigo Jorge de puro motor y le invitamos que siempre se venga por acá porque no se ha abandonado no viene solamente él se dedica a los carros nosotros no pero ya ya la está agarrando el gustito a las motos así que creo que siempre lo vamos a tener por acá agradecerle a él agradecerle a ustedes chicos y nada que nos visiten de lunes a domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche acá en el motoplaza de Trujillo visiten nada más vengan a despejar todas sus dudas con nosotros acá estamos dispuestos a despejar sus dudas de financiamiento al contado promociones visítenos nosotros les despejamos sus dudas la atendemos con mucho gusto listo Román muchas gracias igual vamos a venir nuevamente por acá te esperamos agradecemos su tiempo de escena amigos Yamaha está aquí presente en el motor plaza en la ciudad de Trujillo nosotros vamos a hacer un alto en la transmisión el día de hoy gracias por todo por seguirnos denle like mucho gusto haber compartido con todos ustedes denle mucho cariño al canal también con sus comentarios nos vemos en el siguiente video gracias gracias